Una tonelada y media de marihuana tipo Cripi fue incautada en los departamentos de Risaralda, Quindío y Cauca. El alijo estaría evaluado en 3 mil millones de pesos. En este operativo fueron capturadas 26 personas. Nosotros ahorita lo que estamos yendo es a los centros de acopio. La nueva estrategia del señor fiscal no es ir a las ollas principalmente, sino ir a los centros de acopio. La captura de mayor impacto se llevó a cabo en el departamento de Cauca, donde se logró la detención de 21 personas, integrantes de las bandas Los Truques y Los Puercos, dedicadas al microtráfico en los colegios y parques del oriente de Popayán, y que vendían en promedio 10 millones de pesos diarios en dosis, según cálculos del ente investigador. Se hicieron tres operativos que nos permitieron capturar 26 personas e incautar tonelada y media de marihuana. Los capturados y el alucinógeno incautado fueron dejados a disposición de la autoridad competente para posteriormente ser presentados ante un juez de control de garantías para el correspondiente proceso.